Música Muy buenas tardes a todos, estamos a las 2 de la tarde del primer día de nuestro simulacro en Bogotá para que te quedes en tu casa. Aquí estamos reportando una absoluta normalidad en el abastecimiento de la ciudad amanecimos con más de 14 mil toneladas de comida entrando a Corabastos hemos hecho varias rondas entre Corabastos y las grandes superficies están completamente abastecidos los supermercados de la ciudad asimismo estamos trabajando fuertemente con una campaña para que trabajemos desde casa hay más de 200 compañías grandes empleadores de Bogotá en este momento operando al 100% de sus casas así pues que nos le apuntamos a la medida del simulacro y al quedarse en casa para que nos cuidemos de manera individual y colectiva. Muchas gracias. Música 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 Música